El gran amor del Señor nunca se acabó y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Por tanto, decimos, el Señor es todo lo que tenemos y en Él esperaremos. Lamentaciones capítulo 3, 22 al 24. ¿En quién esperaremos sino en Dios? ¿A quién iremos sino sólo a Él? Pues Él tiene palabras de vida eterna. El Señor nunca cambia, hizo un plan nuevo para cada uno de nosotros y lo cumplirá. Porque nuevos comienzos cada día trae, dejando cada día y viviendo cada día conforme a la bondad del Señor. Porque Él es grande y misericordioso. Él es bondadoso y compasivo y jamás cambia como nosotros los humanos que hoy amamos y mañana no amamos. Hoy estamos con alguien y mañana ya no estamos con ellos. El corazón de Dios es el corazón de amor que nunca cambia a pesar de nuestras circunstancias y a pesar de cómo actuemos. Él cada mañana por su amor se renueva y nos ama antes más hoy que nunca. Por eso te invito ahí donde estás para que recuerdes que Dios es grande y poderoso y que tu confianza debe estar puesta en Él. Todos tus negocios, tus planes en las manos del Señor. Señor, donde estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, confiados en los brazos de Papá, de que Él hace todo nuevo. Y Señor, te damos gracias por este día. Hoy queremos orar, Señor, y ver la necesidad de nuestros hermanos, Señor, en Turquía, en Siria, y pedirte a Dios Todopoderoso para que tu compasión los cubra a aquellas familias que han perdido a sus seres amados, Señor. Hoy queremos orar por ellos y pedirte a Dios Todopoderoso que tu amor sea derramado sobre esas tierras. Señor Dios Eterno, consuela el corazón herido, levanta a las familias que perdieron a sus seres amados. Señor, rodeamos esas tierras de tu amor, de tu misericordia. Dios Eterno, para ti no hay nada imposible. Si hay alguien todavía bajo los escombros, Dios Todopoderoso, permite que los puedan encontrar. Señor, cubrimos con tu preciosa sangre esas tierras y declaramos un nuevo comienzo para ellos, a pesar de la adversidad. Señor, gloríficate. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Un feliz martes.